Hola nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí estoy con otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Ferrari y su nuevo piloto Sebastián Fetel bueno, como ustedes saben, Sebastián Fetel y el equipo Ferrari habían tenido su primer contacto en el año 2008 en esa época, recordemos, Fetel corría para el equipo Toro Rosso y en ese año precisamente había conseguido su primer triunfo en Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia en Monza y bueno, el alemán repitió esa aproximación en el año 2010 y después viajó en secreto a la sede central del equipo Ferrari en la ciudad de Maranello, al norte de Italia antes de que cerrara el trato la temporada pasada, hace un año en el 2014 y además se ha mostrado muy ilusionado y feliz de ser parte del equipo Ferrari porque ese era su sueño desde que era niño recordemos que Ferrari o sea, Sebastián Fetel quiere ganar un campeonato del mundo con Ferrari y espero que este año pueda cumplir ese sueño recordemos que anteriormente otro alemán que había ganado con Ferrari en 5 años fue Michael Schumacher y quiere alcanzar la meta de ser campeón del mundo con Ferrari este año así que bueno, le deseo suerte a Fetel le deseo suerte a Fetel para que este año regrese regrese a Ferrari a la senda del triunfo y que Ferrari por fin pueda lograr éxito después de 6 años de fracaso en la Fórmula 1 y con esto me despido no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos en otro video chao cambio y fuera